La aseguradora Lloyds of London abrirá una subsidiaria en Bruselas para garantizarse una presencia en la Unión Europea una vez consumada la activación del Brexit. Los responsables de esta histórica reaseguradora, que actúa como mercado para los profesionales del sector, esperan que la filial empiece a operar en enero de 2019, antes de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión. Por su parte, el banco estadounidense JP Morgan baraja ocho ciudades europeas para trasladar una cuarta parte de sus 16.000 empleados en Londres. Las relocalizaciones podrían revelarse bastante ambiciosas, en particular para los bancos estadounidenses y los grandes bancos suizos cuyo negocio es la correduría, considera desde Frankfurt este analista financiero. Para los bancos comerciales la decisión es menos difícil porque tienen más margen, la gestión de activos puede mudarse rápidamente, la mayor presión es para los bancos de inversión. La activación del Brexit también afecta a las principales aerolíneas de bajo coste. La irlandesa Ryanair ha manifestado su descontento con la primera ministra británica Theresa May porque no cuenta con una alternativa a la pérdida del Reino Unido del acceso al cielo abierto europeo. Tanto Ryanair como la inglesa EasyJet podrían verse forzadas en 2019 a cancelar temporalmente sus vuelos con el continente.